Música Música No veo casarrito ni el alumbrado, ni el alumbrado. No veo casarrito ni el alumbrado, no veo casarrito ni el alumbrado. Música Música Me llevo una semana de lado a lado, me llevo una semana de lado a lado. Música Y es que la feria es pa' mi, desde el principio hasta el fin. Una taja con un nulo, y es que no la vivo así. Anda y que le den por muerto. Música Voy a toda la corrida, de la maestranza. Música De la maestranza, voy a toda la corrida, de la maestranza. Voy a toda la corrida, de la maestranza. Música De la maestranza, con 10 litros de vino, metido en la panza. Con 10 litros de vino, metido en la panza. Música Y es que la feria es pa' mi, desde el principio hasta el fin. Una taja con un nulo, y es que no la vivo así. Anda y le den por muerto. Música 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 Música